Temprano en la mañana del 1 de marzo del año 2000, el gerente de una empresa minera en el pequeño pueblo australiano de Aberdeen notó que John Price, uno de sus mejores empleados, no se presentó a trabajar. Eso era extremadamente inusual para el siempre puntual Price, así que uno de sus compañeros de trabajo fue enviado para verificar qué le había sucedido al hombre desaparecido. Rumores se esparcieron por la oficina de que algo terrible podría haberle ocurrido, del tipo de cosas de las que solía bromear. Si no vengo a trabajar mañana, probablemente sea porque ella me ha asesinado. La mujer a la que se refería era su propia pareja, Catherine Knight, y digo bromas, pero parecía menos un poco de humor inofensivo y más como una advertencia ominosa. Todos sabían que Kathy tenía un temperamento explosivo, pero durante el último mes parecía que realmente estaba perdiendo el control. Solo dos días antes, Price había huido a la casa de un vecino para escapar después de que ella le arrojara un cuchillo de carnicero a la cara y amenazara con cortarlo. Todos le habían dicho que se alejara de ella después de eso, especialmente porque sus informes contradictorios hicieron que la policía ni siquiera la arrestara. Kathy todavía estaba libre para atormentarlo, así que tal vez regresó para terminar el trabajo. Eso era lo que estaba en la mente del compañero de trabajo cuando se detuvo frente a la casa de John en la calle Andrews, número 84, esa mañana del martes, y encontró el auto del minero desaparecido aún estacionado en la entrada. Un vecino de al lado también notó que John no estaba levantado, y en movimiento como de costumbre ese día, los dos hombres trabajaron juntos para verificar su estado. Rodearon la casa para golpear la ventana del dormitorio de Price, por supuesto sin obtener respuesta, hasta que decidieron intentar por la puerta principal. A medida que se acercaban, notaron algo extraño en la manija. Una mancha oscura, rojiza marrón. Era sangre seca y estaba manchada en el metal, de modo que llamaron como locos a la policía. Mientras esperaban a que llegaran los agentes, los dos hombres se preguntaban qué podía estar esperándolos detrás de esa puerta. No importaba cuán mal imaginaran la situación en ese momento, la realidad resultaría infinitamente peor. Pues sí, amigos, detrás de esa puerta manchada de sangre se encontraría una de las escenas de crimen más horripilantes, brutales e impactantes de la historia de Australia. Advertencia justa, el gran final de hoy será suficiente para poner a prueba el estómago incluso del aficionado a los crímenes más insensibles. Con todos ustedes, aquí empieza la historia de Catherine Knight, la Hannibal Lecter de Australia. En el pequeño pueblo de Aberdeen, Nueva Gales del Sur, Catherine Knight era conocida por su inestabilidad. Parecía la persona más agradable de la habitación en un momento y una villana de película de terror al siguiente. En muchos sentidos, su vida entera estuvo marcada por una serie de relaciones abusivas e insanas. Comenzó con su primer esposo, un hombre local llamado David Kellett, a quien conoció mientras trabajaba en el matadero de Aberdeen en 1993. Cuando ella aún era adolescente, David, el camionero, era un bebedor empedernido, un hecho atribuido al trauma de presenciar la muerte de su mejor amigo en un accidente en un patio de ferrocarril en su trabajo anterior. Él y Cathy se casaron después de solo un año, a pesar de las advertencias de la propia madre de la novia sobre las cosas de las que su hija era capaz. La primera vez que conoció a David, su futura suegra le dijo, «Mejor vigílala, o te matará. Si te metes en su camino o haces algo malo, estarás jodido. No se te ocurra engañarla o serle infiel, te matará». Definitivamente no era apto para el discurso de bodas, y aparentemente eso nunca afectó mucho al tipo. Él siguió adelante con la boda, pero no pasó mucho tiempo antes de que el señor Hyde de Cathy se mostrara. En su noche de bodas, David se despertó para encontrar a su nueva esposa estrangulándolo por el cuello. Logró apartarla y le preguntó con voz ronca qué diablos estaba haciendo. Ella gritó que solo había logrado hacerlo tres veces al consumar el matrimonio y que no estaba satisfecha. Si solo hubiera logrado una, probablemente no hubiera visto la mañana. Después de ese turbulento suceso, comenzaron su vida juntos y los estallidos de Cathy básicamente se convirtieron en parte de su rutina diaria. David describió a su esposa como impredeciblemente violenta, aunque él nunca respondió con violencia. «Nunca levanté un dedo en su contra, ni siquiera en defensa propia, solo me alejaba». Una gran parte del complejo de Cathy giraba en torno a la infidelidad. Si sospechaba siquiera ligeramente que un hombre le estaba siendo infiel, su primer instinto era atacar como bestia en celo. Otra noche, no mucho después de su matrimonio, se despertó y encontró a Cathy con su rodilla en su pecho. Inmovilizándolo, en su mano tenía una de sus posesiones más preciadas, un cuchillo de carnicero de su juego de matadero que guardaba colgado sobre su cama matrimonial. Lo sostuvo contra su cuello. «¿Ves lo fácil que es?», dijo Cathy. «¿Es cierto que los camioneros tienen mujeres diferentes en cada pueblo? Incluso si David tenía a alguien más, ese habría sido un momento supremamente terrible para darle la noticia». Negó que estuviera teniendo una aventura con nadie y Cathy alejó la hoja de su cuello. Por ahora estaba aplacada, pero ese extremo de celos casi le costó la vida a David. Una noche en 1976, él estaba en un torneo de dardos con sus amigos y logró llegar a la final. Esto significaba quedarse un poco más tarde de lo habitual para ver la competencia, lo cual no debería haber sido un problema. Pero en casa, Cathy, que estaba embarazada de su primer hijo, entró en una furia paranoica, tomó toda la ropa y los zapatos de su esposo y los destrozó en pedazos para luego quemarlos en el jardín. Luego, cuando David por fin llegó a casa pasada la medianoche, ella se abalanzó sobre él con una sartén y lo golpeó en la parte trasera de la cabeza. David logró huir a casa de un vecino, donde se desmayó. Los exámenes en el hospital revelaron que lo golpearon tan fuerte que le fracturaron la parte trasera del cráneo. Como dice el viejo refrán, las ollas y sartenes pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me dañarán o algo así. Desafortunadamente, como suele ser el caso con los abusadores violentos, Cathy logró convencerlos de no presentar cargos. Después de que naciera su hija Melissa Ann, David decidió que había tenido suficiente. Dejó a su esposa abusiva por otra mujer y se mudó al norte a Queensland, a un día completo de manejo de distancia. Inteligentemente, se aseguró de que nadie le dijera a su señora amante de los cuchillos y las sartenes su nueva dirección. Nuestra Cathy lo tomó tan bien como podrías esperar. En cierto sentido, las tendencias violentas de la infancia de Cathy no fueron culpa suya, simplemente fue producto de una infancia bastante traumática. La Hannibal Lecter australiana nació el 24 de octubre de 1955 en la ciudad de Tenterfield, minutos después de su hermana gemela. Sin embargo, su vida estuvo envuelta en controversia desde el primer día. Su madre, Bárbara, dejó a su esposo para estar con el padre, un alcohólico grave incluso según los estándares australianos, llamado Ken Knight. Esto causó un gran escándalo en el pequeño pueblo conservador, especialmente porque los dos amantes se conocieron a través del esposo de Bárbara. Los amantes huyeron de todo ese chisme del pequeño pueblo y se establecieron en Aberdeen, otra pequeña ciudad con solo 1.500 habitantes. Ken encontró trabajo en el matadero local. Desafortunadamente, escapar con Ken Knight resultó ser un error. Él era extremadamente abusivo y regularmente golpeaba y violaba a Bárbara hasta 10 veces al día. La pareja tuvo dos hijos más juntos, lo que hizo un total de cuatro con Catherine y su hermana gemela. Todos ellos presenciaron la horrible violencia física y sexual infligida a su madre, y ella, como no tenía a nadie más en quien confiar, a menudo revelaba algunos de los peores detalles a la pequeña Catherine y a su hermana. Cuando le curaban las heridas, Bárbara les contaba a sus hijas gemelas lo repugnantes y brutales que son los hombres y cómo son incapaces de ser amables o fieles. Según Catherine misma, ella experimentó esto de primera mano, encontrándose a menudo víctima de violencia similar por parte de parientes masculinos. No hace falta decir que no creció con una visión particularmente saludable del amor y las relaciones. Así que, cuando su esposo David la dejó en 1976, Cathy no pudo procesar el dolor que sufrió. Parecía ser un quiebre mental grave. Al día siguiente de que su esposo se fuera, alguien local la vio caminando por la calle principal con un recién nacido en un cochecito. Ella la estaba sacudiendo violentamente de un lado a otro, mientras la pequeña bebé Melissa lloraba en su interior por esa misma razón. Más tarde ese día, la policía llegó a su casa para arrestarla por poner en peligro a su hija lactante. Cathy fue ingresada en el hospital de Sonoma y diagnosticada con depresión posparto. Después de solo unas semanas de tratamiento, fue dada de alta. La madre amorosa fue reunida con su hija, quien procedió a abandonarla en una línea de ferrocarril minutos antes de que llegara un tren. Afortunadamente, un recolector local conocido como el viejo Ted, vio el cochecito en las vías y logró salvar a la bebé de dos meses con solo segundos de margen. En ese momento, la madre amorosa estaba vagando por la calle principal, amenazando a la gente con un hacha robada. Cathy fue ingresada nuevamente en un hospital psiquiátrico, pero de alguna manera fue declarada cuerda y se le dio de alta al día siguiente. No hubo cargos por intento de asesinato, ninguna intervención de los servicios de protección infantil, simplemente se le permitió caminar libremente como si no hubiera intentado deshacerse de su hija como un villano de una vieja película del oeste. Esta vez, Cathy decidió que no era necesario descargar su dolor en la niña, tenía que encontrar al hombre que le rompió el corazón. Más tarde esa semana, agarró a una de sus compañeras de trabajo en el matadero y le cortó la cara. La mujer aterrorizada se vio obligada a hacer un viaje improvisado por carretera a Queensland para que Cathy pudiera encontrar y apuñalar a su esposo desertor, lo cual suena como una trama genial para una película de amigos, pero una experiencia aterradora en la vida real. En algún momento del camino, el dúo se detuvo en una estación de servicio de autopista y la rehén logró escapar. Cuando regresó con ayuda, Cathy ya había encontrado un reemplazo. La policía llegó y la encontró sosteniendo a un joven mecánico con un cuchillo en el cuello. Según los informes de noticias, los policías luego la atacaron con escobas para quitarle el cuchillo de la mano, lo que sugiere algunos problemas de financiamiento bastante graves en la nueva fuerza policial del suroeste. Después de ser derribada y arrestada, Cathy fue enviada al hospital psicológico Morris para recibir la ayuda que necesitaba. Se agregó el trastorno límite de la personalidad a su historial. Más tarde, les contó a las enfermeras que su plan era matar a David, a su madre y también al mecánico, cuyo único delito fue arreglar el auto de su esposo fugitivo durante el viaje hacia el norte. Las cosas se volvieron aún más tristes a partir de aquí, porque cuando las noticias del completo colapso mental de Cathy llegaron a David en Queensland, él no pudo evitar sentirse culpable por el estado psicológico de su posible asesina. Terminó rompiendo su relación con su nueva pareja y regresando al sur con su madre para cuidar de Cathy. Así que la familia intentó comenzar de nuevo en Brisbane e incluso trajeron otro hijo a ese ambiente tóxico en 1983. Supongo que Cathy debe haber prometido con el meñique no arrojar a este frente al transporte público. Para agregar insulto a la herida, la dedicación autodestructiva de David no fue suficiente para Cathy al final. Al año siguiente, ella lo dejó y regresó a Aberdeen con sus dos hijos. Volvió a trabajar en el único lugar donde se sintió completamente satisfecha, el matadero de Aberdeen. Allí podía liberar toda su frustración y tormento interno cortando la piel del ganado y despedazando los cadáveres de cerdos. Según todos los informes, era bastante buena en eso. En 1970, Cathy dejó la escuela sin apenas calificaciones. A los 15 años, no sabía leer ni escribir. La mayoría de los profesores y estudiantes se alegraron de verla irse, ya que su paso por la educación fue tan estable como sus futuros matrimonios. Cathy era conocida por intimidar alegremente a los niños más pequeños e incluso atacó a un niño con un cuchillo durante el recreo. La paria violenta incluso se enfrentó a un profesor en un momento dado y más tarde se determinó que el adulto actuaba en legítima defensa contra la adolescente con el cuchillo. Ese tipo de historial generalmente no es bien visto por los departamentos de recursos humanos, pero Cathy tuvo suerte de que el empleador más grande de Aberdeen siempre necesitara jóvenes con talento y pasión por los cuchillos. Doce meses después de abandonar la escuela, estaba trabajando en lo que ella llamaba su trabajo soñado, limpiando sangre y tripas en el matadero de Aberdeen. En los días más calurosos del verano, se podía oler el hedor acre que se propagaba por toda la ciudad, pero Cathy nunca fue más feliz que cuando estaba inmersa en los pasillos empapados de sangre. A pesar de su profundo resentimiento hacia su padre abusivo, todavía lo idolatraba por su trabajo en el matadero y estaba emocionada de seguir sus pasos. Después de unos meses limpiando y arrastrando cadáveres para su eliminación, la gerencia quedó impresionada con su entusiasmo, aunque en el trabajo de un matadero seguramente existe algo como demasiado entusiasmo. Cathy fue ascendida a deshuesadora del ganado y recibió su primer juego de cuchillos profesionales para matadero. Estaba tan orgullosa de sus nuevas cuchillas que decidió llevarlas a casa todas las noches para limpiarlas y mantenerlas en buen estado. Otra gran señal de alerta, seguro. Después de afilar y pulir las cuchillas, siempre las colgaba sobre su cama. Ella decía, siempre estarían a mano si las necesitaba. Ya sabes, por si acaso tienes el impulso abrumador de hacer un poco de matanza doméstica. En este punto, hay un 60% de superposición entre las biografías de Catherine Knight y Leatherface. Pero en ese momento la gente nunca vio a esta joven carnicera trabajadora como una amenaza. Uno de sus antiguos compañeros de trabajo la recordaba como una chica amable y animada a la que no valía la pena mirar dos veces si te cruzabas con ella en la calle. Esa dualidad era su mayor ventaja. Cathy podía ser cálida y encantadora, lo suficiente como para tranquilizar a la gente y luego cambiar en cuestión de segundos. Todos sus seres queridos eran conscientes de este lado oscuro y perturbado de su personalidad. Pero ninguno de ellos sospechaba hasta dónde llegaría eventualmente. El alivio del estrés que le ofrecía el matadero fue arrebatado cuando sufrió una lesión en la espalda en el trabajo a mediados de los 80 y tuvo que jubilarse prematuramente. Ahora, sobreviviendo con una pensión por discapacidad, recibió ayuda del gobierno para conseguir una casa familiar en Aberdeen para ella y sus dos hijas. Decoró su nueva casa con su propio estilo particular. Cada rincón, pared y techo estaba cubierto de parafernalia parecida a la de un asesino en serie, como huesos de animales, pieles de animales, trampas oxidadas de animales, cuchillos y horcas. Si Cathy no podía ir al matadero, entonces ¿por qué no llevar el matadero a su casa de más de una manera? Poco después de mudarse, conoció a un nuevo interés amoroso llamado David Saunders. Imagina hierar a la casa de tu novia por primera vez y ver una horda de cráneos de vaca mirándote desde la pared del dormitorio. Dudo que alguien logre tres rondas con esa audiencia observando. Pero de alguna manera Saunders no se asustó por toda la decoración perturbadora, ni siquiera por los cuchillos sobre la cama. Terminaron casándose y él se mudó con la familia en 1987. Solo por si acaso necesitaba una salida, decidió mantener el apartamento donde solía vivir solo, lo cual no le agradó a Cathy. Al igual que antes, estaba convencida de que su nuevo esposo le estaba siendo infiel. Lo que necesitaba era enviar una señal clara. Esto es lo que te pasará si te metes conmigo a mis espaldas. Después de una discusión particularmente violenta, Cathy salió al jardín trasero y agarró al cachorro de dingo de ocho semanas de Saunders. Lo observó mientras le cortaba la garganta al perrito solo para demostrar que era lo suficientemente insensible como para hacerlo de nuevo. Sorprendentemente, este no fue el final de su relación. Incluso tuvieron una hija juntos en 1988. David Saunders solo llegó a su punto de quiebre después de que Cathy estuvo a punto de acabar con su vida. Después de una noche de beber con sus amigos, abrió la puerta principal y recibió un golpe de hierro en la cara. Cuando todavía estaba aturdido, Cathy le clavó unas tijeras en el estómago. Estas pequeñas emboscadas asesinas podrían haber sido su forma de mostrar cuánto le importaba. Saunders tuvo que dejar su trabajo y esconderse en otra ciudad para escapar de ella, y cuando regresó después de siete meses para visitar a su hija, la policía le dijo que Cathy había solicitado una orden de aprehensión por violencia en su contra. Tras la partida oportuna de Saunders, Cathy se embarcó en una nueva aventura romántica, la más estable de su vida. Esta vez fue el turno de un hombre mayor llamado John Chillingworth, que había trabajado con ella en el matadero durante años. Chillingworth había admitido que había visto el lado malo de Cathy, pero nunca se sintió amenazado. Tuvieron un hijo juntos en 1991 y permanecieron juntos durante otros dos años. Luego, cerca de la Navidad de 1993, Chillingworth descubrió que Cathy estaba teniendo un romance. Terminó la relación y Cathy decidió mudarse con su amante secreto, nuestro hombre desaparecido desde el comienzo del episodio, el señor John Price. Era un hombre trabajador y apreciado, con el icónico corte de pelo rizado de un típico hombre australiano. Hasta ahora has visto exactamente de lo que Cathy era capaz, y tampoco era un secreto en el pueblo. Pero de alguna manera, Price debió haber visto algo en esta madre de cuatro hijos de 38 años, con un largo historial de casi matar a sus amantes, una casa como la guarida de un asesino en serie y una obsesión poco saludable por los cuchillos. No es exactamente mi tipo, pero cada quien lo suyo. John era un minero con un salario bastante sustancial y un estilo de vida cómodo. Vivía con sus dos hijos adolescentes de una relación anterior. Cathy tenía sus propios hijos pequeños, que se llevaban bien con muchos de ellos al principio. Pero las cosas pronto se pusieron amargas después de que John revelara que no estaba particularmente interesado en casarse de nuevo. Ambos eran de mediana edad, y él simplemente no veía mucho sentido en eso. Después de eso, el lado oscuro de Cathy salió a relucir poco después de que se mudaran juntos en 1995. John fue llamado a la oficina de su supervisor y se le pidió que tomara asiento. La gerencia le presentó un video desde dentro de su propia casa que mostraba lo que parecía ser propiedad robada de la empresa, kits de medicamentos escondidos en un armario. John les suplicó que nunca robó los kits. Eran solo unos viejos que había rescatado de la basura, pero no había nada que pudiera hacer para convencerlos. A pesar de haber trabajado allí durante 17 años, lo despidieron en el acto. Y no había duda de quién enviaría el video. Esta era la venganza de Cathy por la falta de anillo en su dedo. Fue echada por John tan pronto como llegó a casa, pero solo unos meses después volvieron a salir. Él la mantuvo a distancia, negándole que volviera a mudarse por el momento. La mayoría de sus amigos estaban furiosos de que siguiera viéndola, y se negaron a hablarle mientras estuviera con esa abusadora. Por otro lado, Cathy no estaría satisfecha hasta que pudiera volver a jugar a las familias felices, y los dos se unieron en santo matrimonio. Así que sus discusiones se volvieron aún más frecuentes y explosivas. Cada vez que John huía de ella aterrorizado, ella lo inundaba de disculpas y culpabilidad, y volvía. Las cosas continuaron así durante años. La pareja se reunía y se separaba una y otra vez, hasta que Cathy decidió que había tenido suficiente. Era hora de un ultimátum. En 1999, Catherine Knight le dijo a su propia hija. Le dije que, si me tomaba de vuelta esta vez, sería hasta la muerte. Si mato a Price, me mataré después. Lo que, por cierto, nos lleva de vuelta a esa fría mañana de marzo, en el año 2000, cuando el vecino y compañero de trabajo de Price se quedó en su puerta delantera con el corazón acelerado al notar la mancha oscura de sangre en el picaporte. Durante los meses anteriores, John había estado yendo a trabajar con cortes y moretones frescos, los ataques de su pareja se volvían cada vez más brutales día tras día. El fin de semana anterior, ella terminó apuñalándolo en el pecho mientras los niños se escondían aterrorizados en el dormitorio. El 29 de febrero hizo una parada en el Tribunal de Magistrados de Scone para solicitar una orden de restricción. Sus compañeros de trabajo trataron de convencerlo de que no volviera a casa ese día, pero John estaba aterrado de lo que podría pasarle a sus hijos si no regresaba allí y los sacaba. No tenía idea de que Kathy ya los había enviado a un pariente en preparación para la noche muy especial que tenía en mente. Los oficiales de policía Matthews y Furlonger respondieron a la llamada esa mañana y llegaron a la casa de Price justo después de las 8.10 de la mañana. Los dos hombres, esperando en el jardín delantero, señalaron la sangre en el picaporte y explicaron sus sospechas sobre la infame novia inestable del propietario. Entonces, los policías fueron alrededor de la casa y patearon la puerta trasera. En la tenue luz del pasillo lúgubre, el oficial Matthews distinguió lo que parecía ser un trozo de tela colgando del techo. Había algo colgando que bloqueaba mi entrada. Pensé que parecía algún tipo de manta. Usé mi mano izquierda para apartarla y recuerdo sentir frialdad. Miré hacia abajo mi brazo izquierdo y estaba cubierto de sangre. No podía entender por qué mi brazo estaba sangrando, pero no era su sangre. Fue entonces cuando Matthews registró la extraña textura de la manta contra su brazo y el brillo escarlata púrpura en el suelo y los agujeros para los ojos. La manta que acababa de apartar era en realidad la piel de John Price, quitada en un solo pedazo completo, aún resbaladiza con sangre. Colgaba del gancho de carne fijado al techo del pasillo. Los oficiales esperaban una llamada rutinaria de violencia doméstica, tal vez un asesinato en el peor de los casos. Sin embargo, lo que no esperaban era ser arrojados de cabeza a un nivel de Silent Hill. «Vi un torso en el suelo sin cabeza, sin genitales», relató Matthews. El cuerpo desollado y desmembrado de Price de 44 años había sido apuñalado 37 veces, con heridas profundas que perforaron los pulmones, el hígado, los riñones y seccionaron la aorta. Esto dejó un vasto charco de sangre en el suelo de la sala donde se encontró el cuerpo. El cuerpo había sido despedazado por una mano experta, por alguien que sabía cómo quitar toda la piel desde la cabeza, la cara, la nariz, las orejas, el torso, el cuello y los órganos genitales y las piernas en una sola pieza. Pero la peor vista estaba en la cocina. En la cocina, sobre la estufa, había una olla grande de sopa con la cabeza desollada de John Price flotando en una mezcla sangrienta entre papas y repollo. Comparado con ese espectáculo de horror, el comedor en realidad estaba bastante presentable. La mesa estaba lista para la cena, dos platos estaban sobre la superficie de la mesa, un bistec y un lado de vegetales en cada uno. Junto a ellos había trozos de papel doblados con los nombres de los hijos de John escritos en ellos, marcando dónde se suponía que debían sentarse. Como probablemente te habrás dado cuenta, la carne servida esa mañana era en realidad la carne de la víctima misma, cortada de sus nalgas. Parece que el asesino planeaba alimentar con él a sus propios hijos. Y allí, tumbada catatónica en el suelo del salón, estaba la culpable. Después de matar brutalmente, descuartizar y desollar a su pareja, Catherine Knight había tomado una mezcla de pastillas en un aparente intento de suicidio. Permanecía allí sin respuesta y fue llevada al hospital en una ambulancia. Los detectives luego se dedicaron a la desagradable tarea de reconstruir una narrativa coherente a partir de los montones de sangre en la escena del crimen más atroz de sus carreras, por mucho. El detective Bob Wells fue el investigador principal del caso y quien tenía programado interrogar a Cathy una vez que se hubiera estabilizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Hasta entonces, pudo armar una imagen lo suficientemente clara de lo que había sucedido esa noche, basándose solo en la evidencia física. El colchón en el dormitorio principal estaba empapado de sangre, lo que indicaba que Cathy se había abalanzado sobre la víctima, mientras él estaba en la cama. Rastros de sangre y huellas de pisadas que conducían por el pasillo mostraban que él debió haber despertado gritando y trató de escapar hacia la puerta principal. Salpicaduras de sangre en las paredes revelaron que ella lo persiguió apuñalándolo por la espalda y los costados mientras huía. John realmente logró llegar afuera de la casa, como lo demostraba la sangre en el picaporte de la puerta. Pero en ese punto, ya estaba bien encaminado para desangrarse para cuando llegó al escalón delantero, estaba demasiado débil para resistir. Cathy lo agarró con todas sus fuerzas y lo arrastró de vuelta al interior para terminar el trabajo. En el pasillo, detrás de la puerta principal, un charco de sangre seca se extendía casi dos metros de ancho, señalando donde había terminado la vida de John Price. Patrones de arrastre manchados de sangre mostraban cómo Catherine luego arrastró el cadáver hasta el salón, donde usó sus años de experiencia en el matadero para quitarle la piel de una sola pieza. El cuchillo de carnicero que usó para despedazarlo todavía estaba allí junto a los restos decapitados y desmembrados. Después de quitarle la piel y colgarla para secar, troceó el cuerpo con mano experta, como lo había hecho con miles de cabezas de ganado en el pasado. Primero cocinó los bistecs sazonados con comino, luego hirvió las verduras en la olla con la cabeza ensangrentada de la víctima. La temperatura del caldo todavía estaba entre 40 y 50 grados Celsius, lo que indica que todo esto probablemente ocurrió en las primeras horas de la mañana. Probablemente fue un día bastante difícil para el técnico de CSI que tuvo que registrar la temperatura de ese espectáculo de horror. Después de procesar el cuerpo como si fuera un trozo de carne fresca, Kathy colocó el cuerpo en una posición que los fiscales creen que pretendía humillar a Price. Cruzó las piernas y colocó su brazo sobre una botella de plástico vacía. Encima de una foto de Price, dejó una nota escrita a mano apenas comprensible que decía, «Es hora de que regreses, Jonathan, por haber violado a mi hija. Ahora le toca a Beck, la hija de Price, por Ross, por el pequeño John, su hijo. Ahora juega con el pequeño pene del pequeño John, John Price. Nunca se encontraron pruebas que respaldaran estas acusaciones de abuso». Antes de entrar, el detective Wells fue informado por los agentes que respondieron que era demasiado para ellos manejarlo. Incluso después de eso, quedó impactado por la brutalidad empapada de sangre de la escena. En sus 20 años de trabajo, no había visto nada igual. Uno de los técnicos de huellas dactilares incluso presentó su renuncia al día siguiente. Después de servir la carne del hombre para sus hijos, parecía que Kathy había cocinado una porción para sí misma, que terminó tirando en el jardín trasero. Se cree que intentó comer esta parte, pero no pudo hacerlo. Matar y despedazar a un ser querido debe haber arruinado su apetito. Después de eso, decidió poner fin a su propia vida, tal vez de manera premeditada o tal vez después de un inesperado arrepentimiento. De cualquier manera, fue al botiquín y tomó todos los medicamentos que pudo encontrar. Luego murió dolorosa y lentamente durante horas, hasta que la policía derribó la puerta trasera y la encontró allí. Por un momento pareció que había logrado poner fin a las cosas, pero después de tres días en el hospital, fue arrastrada de vuelta al mundo de los vivos para responder por sí misma. El detective Wells la visitó en la sala para su primera interrogación. Al igual que todas las demás veces en las que había infligido violencia horrible a una pareja, ella había vuelto al lado más amable de su personalidad, muy lejos del demonio del infierno que el detective Wells esperaba. De hecho, fue bastante complaciente desde el principio. Explicó que la noche del 28 de febrero fue a casa de John a las 11 de la noche con la esperanza de sorprenderlo. Entró con una llave de repuesto y estuvo viendo televisión por un rato antes de darse una ducha. Era una noche calurosa, así que el sonido del aire acondicionado en el dormitorio indicaba que John todavía estaba dormido cuando ella abrió la puerta del dormitorio. Ella afirmó que se puso una nueva pieza de lencería y despertó a la víctima. Él quería tener relaciones sexuales, así que lo hicimos. Fue amable y gentil. Después, fue al baño y cuando regresaba a la cama, y eso es todo. Eso es todo. Es todo lo que ella recordaba. Nada de asesinar, descuartizar, desollar, ni nada de esas divertidas cosas. Afirmó que se desmayó durante todo el episodio, pero el detective Wells podía sentir que no estaba diciendo la verdad. Cito. Entrevistas a muchas personas y te das cuenta de cuando alguien te está mintiendo, dijo. Y así me sentí con esa entrevista. Si ella quiere llevarlo a la tumba, que así sea. Ahora, la fiscalía definitivamente no necesitaba una confesión para aprobar el crimen, considerando que Kathy estaba prácticamente bañada en la sangre de la víctima cuando llegó la policía. La única pregunta que quedaba era por cuáles cargos debería ser condenada. Demostrar que esta asesina era mentalmente competente para ser condenada, era otra historia completamente diferente. A través de entrevistas con miembros de su familia, los detectives descubrieron que parecía haberlo planeado de esa manera desde el principio. No solo le había contado a su hija sobre sus planes de matar a Price, sino también a su hermano. En 1999, 49, le dijo a él. Voy a matar a Price y también a los dos niños. Y me saldré con la mía. Me saldré con la mía porque haré ver que estoy loca. Recuerda que esta es una mujer que una vez intentó dejar a su recién nacido en las vías del tren y solo pasó un día en un hospital psiquiátrico como resultado. Según ella, la carta de la locura era tan buena como una inmunidad total. Se ofreció a declararse culpable de homicidio culposo por disminución de la responsabilidad, lo cual lleva a una condena comparativamente leve en Australia. Pero desafortunadamente para la carnicera de Aberdeen, las pruebas no coincidían del todo con su historia. La precisión con la que desoyó a su amante no sugería que una mujer actuara enloquecida o irracional. Como dijo el juez O'Keefe de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, la forma en que se hizo el desoyamiento fue tan experta que después de la autopsia, la piel pudo ser cosida de nuevo al cuerpo de Price, de una manera que indicaba una metodología clara y apropiada, aunque macabra. Sí, antes del funeral, lograron envolver la piel de nuevo al hombre asesinado, como si estuvieran volviendo a empaquetar un trozo de carne, quedando como si fuera nuevo. Si esa imagen te resulta incómoda, considera la alternativa. ¿Qué diablos planeaba Kathy hacer con la piel humana una vez que se secara? Tal vez estaba planeando tomar una hoja del manual de artesanía de Ed Gein. Los psicólogos y psiquiatras del caso nunca presentaron la defensa de la locura. Cuando comenzó el juicio en octubre de 2001, uno de ellos le dijo al tribunal. El problema no es que ella no supiera que estaba mal hacer esas cosas, sino que no le importaba hacerlas. La insensibilidad no es una falta de conocimiento de lo que está bien o mal. Como cualquiera que haya salido con ella sabía, Kathy era simplemente una persona excepcionalmente cruel, dispuesta y capaz de apuñalar, golpear y aterrorizar a las personas más cercanas a ella. Y en cuanto empiezas a matar cachorros, perdiste cualquier oportunidad de simpatía de la multitud en Internet. La acusada se mantuvo en su historia de amnesia y se declaró inocente. Pero poco después de que comenzara el juicio, debe haber visto que era una causa perdida y cambió su declaración. El juicio fue aplazado antes de que el primer testigo subiera al estrado. El juez O'Keefe concluyó la sentencia diciendo que los últimos minutos de su vida deben haber sido un tiempo de terror absoluto para él, mientras que para ella fue un tiempo de disfrute total. La única pena apropiada para la acusada es la prisión de por vida y nunca se debe considerar la libertad condicional para ella. Y así, Catherine Knight, el propio monstruo de película de terror de Aberdeen, se convirtió en la primera mujer en ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Australia. Fue trasladada a la prisión de Silverwater y sus documentos llevaban la inscripción «Nunca ser liberada». Cathy Knight apeló su condena una vez en 2006, pero fue denegada. Aún sueña con anular la decisión de no tener libertad condicional y volver a caminar libremente. Si la comunidad alguna vez lo permitirá, es otra pregunta por completo. A pesar de la innegable tragedia del comienzo de su vida, la vida adulta de Cathy fue un desfile de horror absoluto, ya que se volvió cada vez más perturbada. Aparentemente, aunque ha logrado cambiar las cosas un poco tras las rejas, en 2020, John Chillingworth, el tercer compañero de Cathy y el único al que no pudo dominar, reveló que aún la visita en prisión. Según él, ya no representa un riesgo para la sociedad. Hace clases de cerámica y es bastante buena en ello. Le gusta pintar. Parece estar más tranquila y se lleva bien con las otras chicas. Es como un gran dormitorio, pero se lleva bien con todos. La llaman abuela. Oh, qué dulce. Excepto que la receta secreta de la sopa de esta abuela tenía un poco demasiado de restos humanos para mi gusto, y el karma es un término relativo. Siempre y cuando no esté apuñalando y despellejando personas, obviamente está progresando. Es dudoso que algún juez crea que Cathy está suficientemente reformada como para ser reintegrada a la sociedad. Las imágenes de lo que le hizo a John Price persiguen a los oficiales que entraron en esa aterradora dimensión alternativa en 2000. El detective Wells se retiró 10 años después, pero debido a este caso y algunos otros malos, todavía necesita terapia semanal. Mi diagnóstico fue un trastorno de estrés postraumático crónico grave, TEPT, y no va a mejorar. Solo necesitas mantenerte al pendiente de eso. No importa cuán fuerte sea tu estómago o cuántas veces hayas escuchado episodios de crímenes reales describiendo escenas horribles, nada podría prepararte completamente para ver a un hombre desollado y servido para la cena. Supongo que para Cathy no fue gran cosa después de pasar años despedazando cadáveres en el matadero. Todo era solo carne para ella al final.